Bueno, pues yo convoco a todos los chihuahuenses que se han preocupado por este tema para que entre todos busquemos un proyecto que dignifique y que resalte más al Parque Lerdo. Ese parque hace muchos años fue un parque muy emblemático, lo sigue siendo, es un parque histórico. Entonces a mí me gustaría que a través de esta convocatoria que ya se ha generado que le saquemos provecho y que todos aquellos chihuahuenses que estén interesados en el parque nos ayuden a concretar un proyecto de regeneración o readecuación de buscar si hay por algún, hay los ecologistas que he visto, algunos ecologistas opinando si hay algún árbol que consideren que ya está en una condición no propia que lo podamos reponer o si hay alguna otra zona en donde creen que podamos poner más vegetación o si hay por ahí algún lugar en donde consideran que debemos de ponerle algo de colorido, de flores o en fin pues buscar cómo de esta condición de inquietud y de convocatoria que se ha hecho podamos pues plantear un proyecto de dignificación y de rescate del Parque Lerdo. Que está bien, está en condiciones normales, por ahí ya se han reunido un grupo de ciudadanos en el parque el fin de semana, tengo entendido que se van a volver a reunir y si no, que se reúnan el día que consideren si es justo entre semana o el fin de semana, que nos hagan la convocatoria también al municipio para que participe gente del INPLAN, gente de desarrollo urbano, arquitectos, urbanistas y que entre todos busquemos un proyecto, pero un proyecto que sea ciudadano.